Antes de que termine Carmelan, faltan las claves de inglés, ¿eh? ¡Oh! ¡Claro que sí, my friend! ¡Of course! ¿Me voy a ir al baño, por favor? ¡No te preocupes! ¿Me voy a ir al baño, por favor? ¡Learning English de Cuaquete! ¡Como vuelvo al nivel! Duolingo, Carmelan version. ¡Como here! 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 ¿Como here? ¡Como here! 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 ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde está Titi, mis amigos?